Vamos a realizar ritmos con una pelota. Podéis realizarlo con cualquier tipo de pelota. Podéis hacerlo sobre el suelo o sobre una mesa, como estoy haciendo yo ahora. Vamos a realizar ritmos de negra y de corchea. Cuando sea negra diremos du. Cuando sean corcheas diremos du-te. De esta manera. Si hago el ritmo, por ejemplo, du-te-du. Du, du-te-du. Du, du-te-du. Du, du-te-du. 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 Du, du-te-du. Du, du, du. Du-te-du. Du-te-du. Du, du. Du. Gracias.